Música 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 Aficionados que viven la intensidad del fútbol Arrenca el partido, señoras y señores Esto es lo bonito de lo bonito Y tocando su pelota el equipo jugador Del equipo uniforme blanco Al estilo Real Madrid Un equipo, un uniforme de gala La tiene brasileño Vean la cucharea para su compadre Sin embargo tiene la pelota Ahí le queda larga y llega el capitán Lo tiene este hombre, número 18 Se le acomoda, hace el paseo de tres dedos Por poco y le sale, le brinco la trucha Le hizo un extraño la pelota Ahí la tiene este hombre, le hicieron ¡Casa! ¡Viene el paseo al lado! ¡La defensa! ¡Llega a tiempo! ¡Paseo a alguno! ¡Ahí la tiene! ¡Llega a defensa! ¡Llega a tiempo! Recordando que este jugador es peligrosísimo ¡Bien! 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 Ahí en el centriño Por poco, Chiquiña ¡La vacierra! ¡Bien! ¡Vamos! Ahí está el jugador En el mundo Centriño ¡Bien! ¡Bien! Ahí en la c dones Celcia, c dono fuerte A su número 18 Le dicen el dumpe ¡Vean la gana brasileño! ¡Faza! Le acuerden bonito Es número 10 ¡Ahí tiene el disparo! Acaba de empezar este encuentro Véngase Se acaba de sentir Esa transmisión Vaya al recuadrador Vamos a hacer Luis Sábanse los directos No quieren los jugadores Del año pasado Pero pónganse a ver el fútbol El número 10 Se le pone la pelota Qué bárbaro Ahí le brincó la turcha Le hizo un extraño La pelota Faza Este número 7 Chequinho El tuyo Mía Vean el capitán La dejan muerta Aquí Vean Dice Venga No hacen correr Se pone el overón El Miguelinho Todo tanto Llega aquí Este número 19 El choque de manos Ahí le queda bonita Le pone un pase Como con la mano Ojalá Le llegaron dos Le robaron el mandado Cómo robarle el doce Un niño ahí Con un choque entre ellos Dos se pusieron de acuerdo Hay una gambeta allí ¡Chum! Por poco Se lo hace Ahí le queda larga Muy larga Sin embargo Dubitresco Hace el esfuerzo Le levanta la cabeza Está levantada Se le sacó la turcha Le quedó larga Larga Le hizo un extraño La pelota Y llegó allí La barra vagamente La barra de la defensa Sale jugando bonito Este número 18 Tiene buen toque de pelota Se le pone como con la mano A este número 7 Este es peligroso Juego bonito Pisa Pena Vean La barra de la zona Ya le cayeron tres Le robaron el balón Ladrones Se quedó corto Se quedó corto En el comentario Venga Este número 17 Tiene cañón Mirada de Aguila Tiene el tiro Le quedó larga Ya El capitán Sale jugando Despeja Cuán largo de la pelota La barra es hombre Vean Le pegó fuerte La devolvió Casi hasta el otro Aureo Por ese patrón Aquí En todas las ligas Vean el toquecito En el tuya Centro Pelicioso Ahí está el número capitán El número 2 En el centro Número 7 ¡Listo! Vemos en la cámara Cuando tome Cielo Pero a ver A ver Este número brasileño Vean Sasa Número 7 También este número 18 Tiene buen toque Juega bonito La pelota La media cancha No tiene báxer Se la pone larga No hubo coordinación Sin embargo Le quedó ahí A brasileño Número 9 La capitán Ahí un despeje Es hombre No aparecido Solamente en una jugada Luego la pantro El de los chacos Allá Dice que sale la pelota Lo marca bien Estamos unitarios Paltiño Todo terreno Aquí la garras Este número 18 La garras Se la puso bonito Este la baja bien Que garras La media cancha Se está perdiendo ahí Se atropean un poco Eso es Lleva 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 Llevo No pudo parlo, 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 venga bien, este número 18, el de Retorrento, ahí lo sale con calma, tocando, el de Retorrento me saca el amor, le da la pudo muy larga y perdió aquí la jugada el equipo Barrios, el equipo de Número Blanco, un uniforme de gala precioso contra el equipo Rojas, este número no es quisi, lo quisi más tiro, allá va Sampanto, no la mete Negrito, se da vuelta. ¡Un filo para la defensa! Le quedó un poquito larga, ahí está la defensa. Y es prácticamente la pudo de la cancha, la tiene aquí, Pantro, le da un descal, contra tres, vengo la trocha, ahí la tiene, el capitán, la saca ya de su defensa, no dejando espacio, una oportunidad, cocileño, de tres dedos, sin embargo la tiene Pacheco, ahí le pone un globito a Domitrescu, le quedó larga, le agarrá Pantro, este hombre la cuchara, y ahí la ganó por poco, se la estaba haciendo, por los que mueren, Hugo Sancedo, ahí la tiene Pantriño, ahorita la está comentando, Hugo Sancedo, el panameño, a 95 Medina, la barra bonita, ya la hacen un sanguí, le dice, parece que trae un ramo de flores, esos, que ya está llegando el frío seco, aquí viene el tiro, este colmilludo, acá la tiene el chumbre, el equipo barrio, lo deja por velocidad, limpia la zona, es que no es larga, le brinco la trucha, ahí la tiene el boxeador, la saca de su área, tiene el brasileño, este número 9, vean, le pega bonito también, le pagaron los ladrones, le robaron el balón, los 3 de enero de la cancha, la tirada va a ser, vean, saca rápido, por el del talento, este número 18, tiene mirada, tiene espacio, limpiando la zona, ahí se la pone al brasileño, ay, qué bonito juega este hombre, le pone puros pases como con las manos, la agarra a Buitrescu, hallada, el rumbo, hombre, sin embargo llegó allí, le robaron el balón, 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 ahí viene el talento, número 18, de equipo acuario, le quita su equipo, como verdadero que está, ahí la baja, vean la pelota, pegada el pie, le dice a su compañero, venga, vean bonito, el brasileño, vean, le esconde, vean, de 3 dedos por poco, y le sale, si le sale, limpia la zona, sin embargo se pone nervioso un poquillo, tanto, ¡de el otro lado! ¡el brasileño tiro! ¡Brasileño! ¡Esta es mi mamá! ¡Los de la boca! ¡Gana, gana! ¡Jajajaja! ¡Muéstale la pareja! ¡Muéstale la petición de la cámara Fanto, levantando la cabeza, implorando los dioses, la media cancha, número 18, vean, toca bonito, la tuya mía, de la presa, dámela, hace una finta, vean, ya llegó, Alton Muralla, en la pareja de esquina, el número 10, ha venido bien, el equipo acuario, el número uno, el número uno, el número uno, el número uno, ¡Seguro, ¡Seguro, ¡Seguro! Ahí la tiene el equipo Medina, hay una, y llega la tienda, ya sacaron, aquí querés esto, ahí la agarra, este número uno, ¡Seguro! ¡Abre, el número uno, ¡Seguro! ¡Dale, dale, 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 ¡Seguro! ¡Seguro! Ahí la agarra, el número uno, ahí la agarra, el hombre tiene talento, pero vale la pena, por poco, ahí la cura, el chiquillo, dos santos de nacimiento, viene este rocinegro, ahí la tiene el capitán, dice, ¡Vámonos de aquí! ¡No me siento! ¡No me siento! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Ahí la tiene el hombre, el de pencha, nuevamente, ahí, luego lo disuelve, el equipo Barrio, 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Ahí una jugada prerradicada, allí la agarra, el 2003 con el rumano, ya levantó la cabeza, ahora Luis el panameño, Toquillo dos antes, lo vimos jugar en la frente con la primera, todo el terreno, allí la agarra, el toquecito en el títano, le quedó larga, dale, 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 la esconde, le dice venga papi, le enseña el dulce, la saca a pasear, dos contra uno, llega el bolsillo, de nacimiento, le quedó larga, sin embargo recupera, se pone toda la armadura, le dice vámonos de aquí, anda fresques y títito, la agarra brasileña, ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 llega, y esconde la pelota, le dice vámonos de aquí, ¡Ven, ven, ven! Ahí, sáquese para andar, para el de talento, llega allí, ¡Viva Boxer, las patas! Llega Boxer, se la pone a brasileño, este traicion de la pata, sin embargo hoy me hizo quedar mal, quiere recuperar la pelota, hay una falteña, por poco, allí se la hace, dice balón parado, dice venga, ahí negación del anteño, acá afuera, llega su hermano, se la agarra full, lo viene, es hombre, pisa la pelota, la esconde, la agarra verde, parece que trae pierdo la pata, ¡Viva Boxer, la agarra verde, mira la agarra verde, la agarra verde, la agarra verde, hay un choque, dice la agarra verde, ahí el nombre roja, Ahí la barra está un nuevo de 18 El equipo barrio Dominando allí, llegando más veces Que derroca Ahí va la barra Ahí viene el tiro El equipo barrio También tenemos un amigo de los padres Desde la niñez Ahí Juanito El hijo de Don Chilo El llamado Papo Un saludo a mi compadre Ahí arranca el partido señores y señores Aficionados que viven la intensidad del fútbol Arranca el partido señores y señores Aquí la tiene el equipo roja Este número 17 Se la cucharé aquí a Dupitrescu La tiene No hemos nada para nadie Saque de mandazo, saque de metazo Allá para Pacheco El roquinero la cucharé a la media cancha La agarra Dupitrescu número 14 La deja puerta para el hombre de talento Ahí la tiene el número 10 Algo de picardía Este equipo Todo terreno Ocho tronones Tenía un tío que tenía cinco Este tiene ocho Que van a la razón del estadio No sabemos dónde quedó Dijeron a Dupitrescu Del Moloja Dijeron Pelotita por favor Aquí la tiene el número 1 Si le mueve La paga con la rodilla Sin evitarlo con el fútbol Derecho aquí La agarra Saque de metazo No vamos a ir Por la madre derecha Si se la ropa venga Es el revés del equipo Cuadro Si la tiene el de talento Le tengo la ducha Dijo que soy de la pelota Ahí en el turno Ahí la agarra Por el fin de la agarra Agarra la pelota Despeja yo para La tienda cubre De esos hombres De los brazos Vean la pobre No se la quita nadie La chica La pata Es hombre Ahí para Dupitrescu Hace la pinceña Como cuchillo El mantequillo ¡Gol! ¡Gol! ¡Déjenme ver! ¡Déjenme ver! ¡Déjenme ver! ¡Déjenme ver! ¡Ah! ¡Hay una falta! ¡Perdad, Lidia! ¡Pero el gol! ¡No me había percatado! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pero la falta! ¡No fue el gol! Llegó la carrosería Y tumbaron a Júri ¡Con pesadillas! ¡Le cañeron los goles! Ya vieron cantando el gol Sin embargo Hay una pastilla Afuera del área ¡Perdón! ¡Voy hasta la grande! Hoy lo tiene este hombre Pato de Acero ¡Viene el espelado! ¡Bien! ¡Ajimos! ¿No tiene la repetición? ¡Bien! 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 ¡Los planteamos todos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Como patada de burla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Le dejó cañe todos los kilos! ¡Al revés! ¡Bien! El equipo crece, baja el expectante, la cucharea, le caen los ladrones, vean la garra, ese hombre, pata de acero, lo agarra, le brindó la trucha, llega el brasileño, le mete la empeine, dice el lorito venga, no pasa nada, una garra brasileña número 9, piso, peino, vean, cucharea la pelota, lo fue, tranquilo, paró la computadora, no le pasa el torneo de carril, paró el brasileño, no puede ser, le mete todo la empeine, ahí dice la roja, la borra expectante, no caen en el alfiler, el salmador también está. Viene de menos a más, como cuantos de cálculos, va a ser malozo. Ahí lo perdió, rica de nuevo, viene el tiro, te dejo, ahí lo perdió el número 9, miró la vida, vamos a ir, la defensa ahí, parece que venga la amarilla, peticó de más, luego la distancia, necesaria, viene la amarilla, lo pinta de amarilla, el cerrito. No, 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 no. Exacto, decíamos ahí, cuantos de cálculos, y de este estadio, vemos, aquí, el público expectante, estamos con el Sangaleón, con pena del partido, el sangaleón. ¡Vamos! 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 ¡Baja la pelota! ¡Sórica! ¡Sórica! Venía bajando la pelota parecía un arco delitado sin embargo quedó larga se abre el espacio viene el equipo brasileño ¡Vamos! Ese sí o le cucharía, que bonito El chileno, la vara, aquí el brasileño es número 9 Ahí, cubriendo la pelota, vean el 2 a 1 Trae chica en la pata, parece que trae con la lupa ¡Que alguien se la quite! El brasileño, vean, tiene colmillos retorcidos No pasa nada, ni con la pelota ¡Quién está el árbitro! Hay una falta, vean, este número 9 Se ha combinado allí, este equipo ¡Ráfores! ¡Bien! ¡Valdemir el arrojo! ¡Ahí del 11, el Parque Hermón! ¡Que bárbaro! Hoy lo siente ese pelle rojo Con muchos colores, parece arcovini Ahí logra la barqueta Este número 20, el equipo Borja Todo con telpa, vamos a hacerle un poquito Levanta, levanta, levanta ¡Ale, vantamá! ¡Saliendo a tiempo, que bárbaro! ¡Por poco y se lo hace! Ahí la tiene Negrito Beina Y ahí entró su carnaliño, Leo Dos Santos De nacimiento, vean, se la cuchara A Dubitrescu para la pelota ¡Oh! ¡Suya! 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 Allí, este número 20, ahí en la especie Allá, cuán largo es Sin embargo, llegan los carnales Allí ¡Ale, ale, ale! Es un choque natural ¡Vean, le agarran los pies! ¡Ale, ale! Chequeño Dos Santos Allá, el rojinegro La agarra, la cucharea Vean, aquí Negrito limpia la zona ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! Ahí la agarra Viene Saqueciño Quedó corta No hubo coordinación En todo mis sueños Vector Este número 17 Le brinco la trucha De los brasileños ¡Aza! La esconde la pelota Se hace el autocuase Le quedó muy larga Muy largo Viene el despeje allá Del hombre de acero Le agarra este hombre El loco ¡Uy! Por toda la defensa Por poco Este hombre es peligroso Ocho pulmones Y en embargo Dejó la de Juan Marta Para ir al bóxer Número 18 El del talento Chaviño Dos Santos Lo agarra Le manda la cabeza La mirada La esconde La cucharea Le enseña el dulce La saca a pasear ¡Dale vueltas! ¡Dómela! ¡Acarícela! ¡Como se acarice la novia! Aquí la tiene Este número Número 20 El trazo largo Lo agarra nuevamente El del talento Pisa Venga la cucharea Vean La agarra Aquí Ya levantó la mirada ¡Fuerta! El equipo roja Este hombre Patas de aseo Por toda la media cancha Ahí la agarra Negrito Sin embargo La dejó muerta El equipo Ahí de Cuarrios La agarra Este número 18 La pone Ahí la agarra Dale pata de asero Limpia la zona Este hombre Le puso que carrilla La agarra aquí Negrito Medina El rojinegro La pasa Pisa Prénale Tres dedos La defensa Llega el niño Miráquer La de tres dedos La cucharea La tiene aquí La tiene aquí Ahí por foco El hermano Domitrescu La tiene Se perdió La juzgada No hubo coordinación Dale 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 Vean La deja muerta Este es el de la experiencia Se la combina Vean Vean Este hombre Come tunas En el recreo De la escuela La escuela La tiene este número 18 El de talento Chaviño Se la pone Se la cuchara Le brinco Perdiendo El segundo tiempo Las acciones del encuentro Cuando vino un replazo De medio De ahí De ahí Balón parado Viene el tiro Le falta mucho Este equipo Para vencer A Valdemir de la Rosa Sin embargo Vean el despeje Todo terreno Vean La agarra Este hombre Le cayeron los ladrones Le robaron el mandado Le quitaron la despensa Sin embargo Consigue Tira la esquina Duce el perrito A ver Cómo fue No Ahí lo tiene Este hombre Putesco El hermano Dismitrescu Negrito Medina El rojineo Ya va a ganar Ese equipo Ahí la tiene Sonríe Entre la cámara Viene Centriño Llegó la defensa Le dijo Quítate Aquí mando yo Dominando las acciones Del encuentro Esto se puso candente Desde el gol Para acá Negrito Medina Lo venaque Lo venaque Lo venaque Allá está La perra de la rimea Así como no Ahí la tiene brasileño Ahí lo vende la cancha Dice Lamento Venga No estorba la pelota Ahí la tiene Negrito Sin embargo La defensa Allí Número 20 Todo terreno Pero por poco Le ganan el mandado Hay un saque de manos Allá a favor De Full La deja allí Para su compañero Tupesco El rumano Ya viró su carnal O no Su medio carnal Aquí la tiene Nuevamente Liño Dos Santos De nacimiento Ahí Lo tiene Centriño La agarró La agarró Ahí el Ahí la agarró Brasileño Tiene colmillo Arbitro Venga El equipo El Guardio Está leyendo el partido Se le está leyendo el partido Hay un gol de largo No coordinación Dentro Misor El sector La tira el pato de acero Allí Se la dejó Al equipo Sin embargo Ya la entregó La tiene Negrito Medina Este hombre Tiene talento Ahí la toca bonito En el tuya Mía Te la presto Véan Se pone el over Viene baja Sube Acarrega la pelota Este carrilero Lo agarra Ahí hace la pintiña Vean La esconde Ya le robaron El mandado Redobó el dulce Como quitarle El dulce Niño La entregó No supo qué hacer Se engoló Se encarameló Ahí pasa nada No se fue No se fue Vamos a pausa Bien Oye Ahí la tiene ¿Molesta el capitán Señor? ¡Ey! ¿Milito baja? Nada No pasó nada Venía No con eso Venía Me la cojo Ahí está La pelota muerta Perdiando equipo Aguario Y no llego Quien se va a apurar El reloj Tiene su marcha El primo La espaca de Aguario Allí ¿Mamá mueve? ¿Mas se le va? ¿Mas se le va? ¿Mas se le va? ¿Mas se le va? Ahí arriba Ahora mi campeón No hay campeón Lo sabemos Lo tengo Ahora mía Él ha mucho tiempo Ahora los brasileños Se van cubriendo Miren Hay los ladrones Ahí Como tres Contra él Solo Hay un tiro de esquina De corte Y yo Tiro de esquina Ya por el tiempo Dentro Y la pondrá En el área Ahí van a la pan Y el equipo Carrió Ahí está Negrito Menina Miren Cubriendo la pelota Es el árbol Dentro hay una fuente ¿Ya? Hay una fuente Allí Medio linderos Del área No tiene prisa El equipo Roca Y la mano No se ve Con un braille Es hombre Lo puso allí Donde los araños Tienen su nido Ahí la tiene Es hombre Full La tiene Chiquiño Dos altos De nacimiento Bien El roquinegro Va Pupesco El romano Se la deja Ahí muerta Ahí la agarra De chombre Nuevamente Negrito Hace la pintilla La retrasa Con los equipos No tiene prisa Ganando Este equipo Está tomando Las acciones De la encuentra Bien La gana Pupesco Solo 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 Dale 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 No tiene Compañero Ahí le saca La pelota El encuentro 1 a 0 De España Dónal El partido Del equipo Acuario La mano Aquí All Al La posición De la posición De la posición De la posición De la posición ¡Suscríbete al canal! 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 Palo Palito, Palo E ¡Somos campeones otra vez! ¡Somos campeones otra vez!